En este crimen de la semana, Crime Stoppers y la Policía del Paso piden ayuda para identificar a los sospechosos involucrados en un robo violento donde dispararon una arma. El jueves 6 de octubre, dos hombres entraron a la tienda Family Dollar en el 6501 Alameda. Los hombres amenazaron a una empleada y un cliente con una pistola y demandaron dinero. Los sospechosos huyeron con una cantidad no publicada de dinero del negocio y el cliente. Otro empleado intentó desigir a los hombres y uno de ellos disparó la pistola. Los sospechosos son descritos de tener entre 26 a 29 años de edad y de cuerpo delgado a mediano. Fueron vistos corriendo hacia la cuadra 100 de la calle Tolido. Huyeron en un Chevrolet Malibu color blanco. Cualquier persona con información sobre este caso debe de llamar a Crime Stoppers El Paso al 566-8477-566-TIPS Los sospechosos son descritos de la prec написación Mona